Hola chicos, nos acabamos de completar, bueno yo completé fuera de cámara, antiguo Egipto, ahora vamos a ver, yo había hecho una toma, así que lo vamos a revisar, aunque no había pasado nada, pero bueno, reiniciémoslo. Subiendo el lavón, choy de todo. Uy 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 uy, dale. Nooooo, bueno. ¡Eh! La repetidora más baja, tiene menos. Es más barata la repetidora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la repetidora? Bueno, ahora se va a facilitar. Enseguida. Dale, este quiero hacer barbie. Voy a ver que lo acerté. Uy, ahí. Uy. Uy. Wow. Fih. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ya me lo maté! Es el chat por el señor XD. ¡Uy! ¿Ponsoy? Bueno, estaba uno de vida. Y tenemos a Lanza... ¡Mantequilla! ¡Arregla! Lanza maíz. ¿No? Lanza maíz, ¿no? Lanza ma... ¡Iss! La que... Con la que jugamos ayer, ¿se acuerdan? Que decía... ¿Cómo es? ¡Arregla! ¡Eso tonto era! ¡No! Eh... Lo lanzamos ahí, se cosó acá... Y... ...este me va a servir. ¡A plantar! ¡A plantar! ¡Auch! ¡Arco, amigo! ¡Ale, ale! ¡Ay, lo tengo! ¡Eh, malditos son, mi morita! Y el espíritu... ¡Karateka! ¡Nuestra primer planta con disfraz! ¡Oh! ¡Y ahí la mantequilla! ¡Qué tonto soy! Bueno, lo menos... ¿Qué son los ruidos que hacen? ¡Che, son huevos! ¡Che! ¡Guava! No te quedas... ¡No te quedas tan genio! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué le pasaba? ¡No le hizo nada a la lechuga a Iceberg! Es que no lo jugué tanto... A ver... Con este team de las mantequillas... La mantequilla es al líder... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta! La mantequilla es al líder... ¡Ale, ale, 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 ale... ¡Uhh! Bueno, sigue el... Y vamos a hacer una pausita... Escuchan... Y los ruidos soberos por ahí... Me encanta el olor a cañones de cocos por la mañana... Huele bueno a cocos... ¡Uhh! ¡Ahí está el disfraz! ¡Ahí está el disfraz que le pusimos! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ale! ¡Ah! ¡Harto! ¡Uhh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí muera! ¡Como el 3! ¡Co-co-combo, eh! ¡Co-co-combo, eh! ¡Co-co-combo, eh! ¡Co-co-combo! ¡Co-co-combo, eh! ¡Tres! ¡Co-co-combo, eh! ¡Co-co-combo, eh! ¡Co-co-combo, eh! ¡Oh! ¡Tiro mal! ¡Uy! ¡Vamos, coco! ¡Lanza, lanza! ¡Uh! ¡Vamos, coco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uhh! ¡Co-co-co-co-la vista! Combo de cuatro Fetalítico Rébendo A ver qué pasa si no me matamos a todos estos A ver Ya lo repasamos No se igual ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?